Amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Lupita y el día de hoy prepararemos un platillo tradicional de nuestro México lindo y querido y es el pozole rojo. Un platillo delicioso, fácil de preparar, con pocos ingredientes y además lo podemos estar acompañando con lechuguita, rabanito, cebolla y bueno, esto ya dependerá al gusto. Así que esta receta está bien sabrosa. Quédate y comencemos. Y para nuestra receta del pozole amigos vamos a necesitar, yo aquí tengo 4 libras de trocitos de pierna de cerdo y también tengo 2 libras de espinazo. Y para cocer nuestra carne vamos a necesitar una cebolla de este tamaño, una cucharada de sal, 3 hojas de laurel y una cabeza de ajo, más o menos como de este tamañito. Y nuestro siguiente ingrediente que es el maíz, yo tengo 3 kilos de maíz precocido y enseguida amigos vamos a comenzar a lavar nuestro maíz unas 2 o 3 veces, verdad, hasta que el agua salga un poquito clarita. Y como pueden ver nuestro maíz ya está bien limpio, listo para agregarlo a la olla. Bueno amigos, miren, aquí ya tengo mi vaporerita donde vamos a cocinar el pozole. Le voy a prender al fuego. Vamos a agregar nuestro grano de maíz. Como les dije, estos son 3 kilos de grano para maíz. Este ya está precocido. Vamos a agregar nuestra carne. Ya en cuestión de la carne ustedes pueden utilizar la que más les guste. Yo no estoy utilizando patita en este momento, pero ustedes se la pueden agregar lo que más les guste, verdad, o lo que tengan. Y agregamos los pedacitos de espinazo. Enseguida amigos, le vamos a agregar la cucharada de sal. Yo se la agrego al principio, pero si ustedes quieren esperar un poquito hasta espumarlo, en ese momento se la pueden agregar ya como ustedes quieran. Vamos a agregarle las 3 hojitas de laurel, la cebollita y nuestra cabeza de ajo. Y bueno amigos, pues ahorita nada más le vamos a dar una movidita y vamos a esperar a que hierva y le vamos a quitar toda esa espumita que suelta la carne, todas las impurezas. Mientras vamos a seguir con el siguiente paso. Y de chile amigos, vamos a necesitar lo que son, yo aquí tengo 16 chiles guajillo. Vamos a estarles quitando la semillita para dejarlos bien limpios y ahorita ponerlos a hidratar en agua bien caliente. Y pues bueno, este es el color y el sabor también de nuestro pozole. Vamos a terminar de quitarle las venitas a todos los chiles y ahorita nos vemos amigos. Y aquí ya tengo mis chiles desvenados, como pueden ver, ya están limpios. Vamos a llevarlos a hidratar en agua caliente. En este momento le apagamos y vamos a poner nuestros chiles a hidratar durante un ratitito. Los sumergimos muy bien y los vamos a dejar tapaditos. Bueno pues amigos, aquí ya tenemos nuestros chiles hidratados. Vamos a licuarlos junto con 7 ajos grandecitos y una cucharada de orégano. Si en caso que sus ajos estuvieran más pequeñitos, pueden utilizar hasta 10 ajos. Vamos a poner nuestros chiles ya hidratados en la licuadora. Ok. Agregamos los 7 ajitos. Enseguida agregamos el orégano. Y vamos a poner agua donde se hidrataron los chiles para poder licuar bien estos chiles. Enseguida vamos a colar el chile. Y miren amigos, aquí ya tenemos colado nuestro chile. Lo vamos a reservar. Y bueno amigos, miren, como pueden ver, ya aquí está soltando la espuma la carne. Así que vamos a quitarle todo esto, toda esta espumita, todas las impurezas, para que nos quede nuestro caldo bien rico y bien sabroso. Y bueno amigos, como pueden ver, así queda nuestro caldo ya sin la espuma. Ya nos queda un caldo bien limpio para nuestro pozole. Lo vamos a dejar cocinando tapadito durante una hora. Y en ese momento, una vez que haya pasado la hora, vamos a agregar el chile, que es el que le va a dar el color, el sabor a nuestro pozole. Y bueno amigos, miren, aquí ya tenemos una hora que se está cociendo nuestro pozole. En este momento, vamos a agregar el chile. Vamos a agregar el chilito. Como les digo, este es el color de nuestro pozole. Y el sabor también. Bueno amigos, como pueden ver, ya agregamos el chile. Miren qué rico va a estar nuestro pozole. Una vez agregado el chile, vamos a esperar unos 5 minutitos y vamos a probar para ajustar el sazón, ponerle la sal que necesite. Pues ya tenemos hirviendo el pozole. Vamos a probar en este momento a ver cómo está de sabor para ponerle más sal si necesita. Vamos a ponerle un poco más de sal. Al principio le pusimos una cucharada, pero bueno, vamos a ir hirviendo. Vamos a ponerle otra cucharadita y con esta va a ser suficiente. Bueno amigos, pues vamos a dejar que esto se cocine por otra hora más. Que se concentren los sabores. Y bueno amigos, pues que este pozole nos quede riquísimo. Bueno amigos, pues miren, nuestro pozole ya quedó listo. Ya pasaron las 2 horas. Nuestra carne ya está suavecita. Nuestra carnita. En este momento vamos a sacar, vamos a retirar los ajos. La cebolla. Vamos a retirar la cebolla. Y las hojitas de laurel. Nuestro pozole ya quedó listo amigos. Vamos a apagar y vamos a servir. Amigos, pues miren, así es como nos quedó nuestro pozole rojo. Tan rico y delicioso. Como pueden ver, miren, acá tengo yo los acompañamientos. Qué delicioso vamos a comer el día de hoy. Por aquí, la lechuguita, las respectivas tostaditas, cebollita, rábanos, orégano, chile de árbol, limoncito. No, esto es amigos, de verdad, un platillo delicioso de nuestro México. Vamos a probar este exquisito platillo. Vamos a ver qué tal nos quedó. Amigos, vamos a probar nuestro pozole. Vamos a ver qué tal nos quedó. Como pueden ver, quedó realmente delicioso. Yo creo que a muchos de ustedes les va a gustar. Pero vamos a probar y ver qué tal nos quedó. Está riquísimo, de verdad. Nuestro rabanito. ¡Mmm! 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 Aprovechito, amigos. Amigos, este pozole quedó delicioso. Así que si les gustó esta receta, dejen un like, compártanlo en sus redes sociales con sus amigos. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Amigos, gracias por estar nuevamente conmigo. Yo me despido de ustedes. Nos vemos en un siguiente video.